Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Habéis visto cómo se rompen los cristales en el counter? Bueno, un montón. ¿Quién es, loco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay uno afuera. Muertos, muertos, hola. Que al de la cayena más. Está aquí fuera. A la derecha. ¡Despúsala, espúsala! ¡Vete a defusar! ¡Despúsala, espúsala! Están pineando. ¡Maco! ¡¿Qué hace?! ¡Hostia! Pensé que te habías muerto tú, tío. Me cago yo. ¡Jajajaja! 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 Hay que darle ventaja. Vamos, una rondita. No es verdad que el EYSS se metió por Oficina a dar un bombazo a la cabeza. Un poco 3 en suplido. ¡No, no, no! El EYSS, se metió por eso. Los ojos están destruidos. El EYSS, se metió por oír. No, el EYSS ya están derrándolos. ¡Hasta la asamblea! ¡Nos vemos! 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 No se que me pasa, eh. Este match. Estoy mal. No se que me pasa, tío. No se que me pasa, tío. A ver, a ver, que no soy el único. Por lo menos he matado, o sea, me llega a matar al Sledge, me llega a matar el Ace antes de yo matar al Sledge. La culpa es de los medicamentos, pues debe ser. El Yager también está fallando mucho. Joder, como no se murió ese. Como no murió ese mismo. No hay de impactos. Sí, sí, te vi. ¿Multi-mean? No se puede activar el Luni. ¿Multi-mean? ¡Multi-mean! 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 Estaban en el Monty-mean. Necesitamos las luchas para matar al ese hombre. Sí, está solo en la montaña dentro. ¡Multi-mean! 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 ¡A-G-Troni! ¡Multi-mean! ¡Multi-mean! Está detrás el Aiden ninth. deitar el Aidenhoa. Aquí no sé porque el Arumín está lejos. Juega la safe si por aquí. Juega la P cherita. No hay nada. ¡Multi-mean! ¿ şey que te diste? No Unters調ino, noめて. Añadito. 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 Joder, añadito. Es esta. Ay, me vienen por detrás. Hace un rato el paseo, no puse el escudo, tío. O sea, es ese. ¡Ay, Dios mío! Vamos, sí, sí. ¿Me están disparando? ¿No? Monty... Carteles con Sledge, los dos en carteles. No, Sledge en... Entraído. Monty, I'm playing. No me. Pushing. El es entraído ahora. Pongo arriba. Pongo arriba. Pongo. Oh, qué bonito, por Dios. Madre mía, loco. Voy a explicarlo. Pongo. Voy a vencer, por acaso. He puesto un escudo delante. Me voy a venir hasta bien. Sí. Y tiene una línea, o sea, que entra con el escudo abierto. Y bueno. Y cuidado que hay... Y cuidado que hay... Zorno. Ahí voy a estar muy bien. Ya lo de la Zorno. No sé con las peces. Ya que era privado. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Te voy a plantar un poquito a la izquierda... Al lado de la ventana. Sí, al fondo, a la derecha. Mirando de tu puerta... A la esquina... Mala. Estar al lado del escudo. Bueno, está mirando... El escudo lo puede romper desde la puerta, ¿no? Por aquí. Está ahí tumbada. No sé qué. No podemos largarle ya, ¿eh? ¿no? no, lo tengo al lado tío wait, wait joder, no me rego no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no creo que me tienes que romper eh no 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 te afectará mucho te amo Maté al mute, que creo que usted sabe que está pasando con él. He brichado atrás, ¿no? Tengo uno por aquí conmigo. Aquí en la brechita esta, en ping. Eso se ha tirado. ¡No! ¡Cuta madre, tío! ¡Qué jandalera, ¿no? Lo estaba yendo hasta yo. Me estaba poniendo de los nervios hasta yo. Saben que está el defuser ahí. ¡Una bathroom! ¡Una rotation! ¡Una rotation! Remember Capcans. ¡Una bathroom! Capcan bathroom. He's on the... on ping one, more or less. On the first toilet. They're the first toilet. He's opening to the rotation of bathroom, but there is no rotation. Al fondo, ¿vale? Está en la... aquí, ping uno. ¡Pusha, pusha! ¡Pusha! ¡Ey, Río! Frustración, jugar así, de verdad. Vamos a guardar el drone para engañarlos ahora y matarlos. Vamos a guardar el drone para engañarlos ahora y matarlos. Ahora, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Oryx playing archives with VG. Están abriendo todo arriba, están todos archivos abiertos. Pero tiene encerrada la que da para taquilla, lo cual es bueno porque podemos jugar con ese cerrado. Se me frisea, viene el segundo. Let's push the officer. El ancla ha muerto, ¿no? El ancla ha muerto. Se paga una ruedita de muerto. O ni saca. Se empierda a dejar el ancla. Es como... Víate. En puntos ahora hay un señor, ¿eh? Pero tiene la trampilla abierta. Ah, y hay relación, vale. A ver, ladrona. Está en Fuente y otro puiseándote. Se ha tirado la hatch, otro en Fuente. No sé, ¿eh? Qué hiero. Está en Fuente. Está en Fuente y otro puiseándote. Vale, ¿eh? ¿Quién está con él de fondo? ¡Ahí no! ¡Loco! ¡Vente aquí! ¡Sigue, sigue! ¡Está en baño en la trampilla abierta, cabrón! ¡Está todo sacado aquí! ¡Rotación! ¡Y sale, sale! ¡Mato izquierda! ¡Cuba! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡Claro que está atrás! Estaban jugando trampilla, tío. Por eso no podía plantarla en baño. Estaba todo cerrado ahí. Todas las barricadas cerradas. No, no, no. El Crazy, esta se la hizo, sí. Literalmente. Él solo, ¿no? Ya, muchachos, nos vemos.